Pudiera pasar a volar tus sesos Para hacer despertar el calor que siento Pienso en encontrarme por regreso Pensar en lo que estoy haciendo Penderá mi sonido, lamento de tu amor Llamo a tus seres y el calor Llamo a tus seres y el calor Hay quien te entendió Viendo qué pasó Por siempre tú y yo Y el calor 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 Y el calor